Son las tres de la tarde, la gran hora de amor Son las tres de la tarde, mi divino Redentor De los cielos desciende, tu perdón y tu gloria Son las tres de la tarde, tiempo de misericordia Son las tres de la tarde, tiempo de misericordia Expiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas Y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo Oh fuente de vida, insondable misericordia divina Anega al mundo entero, derramando sobre nosotros Hasta tu última bota Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús Como fuente de misericordia para nosotros En vos confío Oh mi Dios, yo te adoro Te contemplo en la cruz Y en tu corazón santo Me abandono Mi Jesús Dulce amor de mi vida En ti está la victoria Son las tres de la tarde Oh divina misericordia Son las tres de la tarde Oh divina misericordia Son las tres de la tarde Son las tres de la tarde Gracias por ver el video. Rosario cantado a Jesús de la Divina Misericordia. 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 En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Y desde allí Ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo La sangre del alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y de los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero De misericordia de nosotros De misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Padre eterno Padre eterno De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Jesús en vos suspiró Jesús en vos confió Divina misericordia en vos confió En vos confió Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo La sangre del alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y de los del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Padre eterno yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados De nuestros pecados Y de los del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión El misericordia de nosotros y del mundo entero El misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados, y de los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, en vos confío. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia, que sobrepasa todas tus obras. Me consagro enteramente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor, que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Dios, quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, a los afligidos y enfermos. Más tú me protegerás, como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, puedan salzarla por toda la eternidad. Amén. 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 Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu bondadosa mirada y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles, no nos desalentemos ni nos desesperemos, sino que, con la máxima confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Un rayo de tu luz, una gota de tu sangre, quiero hoy para mí. El mundo en el que vivo, la ausencia de tu amor, solo clama, por favor. El mundo en el que vivo, la ausencia de tu amor, solo clama, solo clama, solo clama, solo clama, solo clama. El mundo en el que vivo, la ausencia de tu amor, solo clama, 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 solo clama. Tú conoces mis flaquezas, y sé que por mis fuerzas, no podré llegar a ti. Tú eres todo para mí, y por eso estoy aquí, con sencillez y amor, Jesús mío. Dejando con tu manto, tú perdonas mis pecados, es la vida de tu gracia, vida en mí. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, que tu misericordia y tu compasión, oh Dios, reciban mi miseria en tu corazón. Amor, amor. Oh Dios, reciba mi miseria en tu corazón. Hoy te pido, escúchame Señor. Tú conoces mis flaquezas y sé que por mis fuerzas no podré llegar a ti. Enfío, en fin. ¡Gracias!